Me tengo que comprar una crema anti ojeras, esta es para que no se me vea toda esta sombra, ahora porque llevo gafas, pero vamos, me quito el clipartcolor serious, ahora mismo, madre mía, la de días que llevo jugando al Pug. Muy buenas pequeños y pequeñuelas, hoy vamos a hablar de, vamos a hablar de videojuegos, que además concretamente vamos a hablar, no de uno, de dos videojuegos, Fortnite y Pug, PlayerUnknown's Battlegrounds. Voy a hacer lo que no ha hecho nadie en internet, voy a compararlos entre sí, sí, pero también es verdad que voy a hacer lo que pocos han hecho, pocos, muy pocos, igual menos de los que hubieran tenido que ser, que es hablar de estos dos juegos habiéndolos jugado un buen chorrazo de horas, sobre todo en los últimos días, al Fortnite ya llevo ya un par de meses jugando, pero bueno, al Pug le he metido bastante cañita estos últimos días, desde que me lo cogí hace apenas un par de semanas. Quiero hablar un poquito con el conocimiento y de primera mano, que ya sabéis que eso es algo que es, vamos, imperdonable en este canal, no poder hablar de algo en primera mano, yo es que no me sale bien hablar de primera mano leyendo únicamente reviews de gente que ya ha jugado a dicho juego o viendo gameplays, cosa que hace muchísima gente. Ven cuatro gameplays o cuatro directos, no lo juegan ellos y ya se creen con el derecho a hablar. Bueno, lo hemos hecho un poco todos, pero no exactamente para hacer una crítica o una review de un juego. En este caso yo quiero opinar y daros mi punto de vista de estos dos grandes juegos, y sí, he dicho dos grandes juegos, con unas cuantas olas de vuelo ya metidas en ambos. Muy bien, hay gente que puebla internet que se jactan de decir únicamente que Pug y Fortnite son dos juegos completamente iguales, que jugando a uno ya has jugado al otro y viceversa, y yo a este tipo de personas lo único que les quiero decir es que no tenéis ni puñetera idea. Me explico, son dos juegos que en esencia, y digo en esencia, son exactamente igual. En los dos saltas en paracaídas a una isla, donde te tienes que meter de zurriagazos a mano pensante con otros 99 usodichos, máximo, 99 usodichos. Hasta que solamente quede uno, como en la película de los inmortales, el que queda primero, obviamente, gana la partida, se lleva un chorrazo de puntos, que puedes en algunos casos canjearlo por cajas, y en otros canjearlos por ítems variados, como pueden ser atuendos, gestos y cosas varias de estas. Vale, sí, en esencia son iguales, pero ¿verdad realmente son tan iguales? Y yo te digo claramente que no, que tienen muchísimas diferencias, y a pesar de que se juegan de una forma muy similar, a la vez se juegan de una forma muy distinta. Quiero decir con esto, Fortnite es un juego que está enfocado, digamos, desde mi punto de vista, siempre desde mi punto de vista. Está enfocado desde una perspectiva mucho más dinámica, muchísimo más dinámica. Las partidas son ultra rápidas, puedes tardar 2 nanosegundos en palmar, o 3 nanosegundos en ganar una partida, cuando en el pug te puedes tirar perfectamente media hora. Bueno, igual media hora es exagerado, pero te puedes tirar tus buenos 20, 20 y pico minutos, hasta que completes una partida entera, dependiendo también de cuántos jugadores, y si estás jugando solo o en equipo. Fortnite es mucho más dinámica, es mucho más rápido, es mucho menos táctico, por ejemplo. O sea, es un juego en el que es importante la táctica que vayas a tomar, pero si vas un poquito a saco, también muchas veces, es lo suyo, es con lo que acabas triunfando. En el caso del PUBG, del PlayerUnknown's, la táctica igual está mucho más desarrollada, por diferentes motivos. En el caso de Fortnite, las armas son más simples, no tienes tanta variedad, y encima no las puedes, digamos, medianamente personalizar. Así que, claro, te encuentras el arma, la utilizas, consigues munición de ese arma, la utilizas. En el caso del PUBG, te encuentras un surtido un poco más amplio de armas, que son altamente personalizables, añadiendoles miras, añadiendoles culatas tácticas, añadiendoles cargadores de alta capacidad, estabilizadores, bocachas, silenciadores... O sea, le puedes añadir un cierto número de extras que hacen que el arma mejore notablemente. Eso es algo a tener en cuenta, porque no es lo mismo hacer un asalto a un edificio entre tres colegas, mientras uno lleva una pistola, otro lleva un fusil de francotirador y otro lleva una hoz. O sea, no sería lógico. Y sin embargo, tú en este juego puedes equiparte de una forma concreta, además ya no solamente con armas, sino con armaduras varias, bueno, con ropa que hace de armadura, cuanta mejor ropa lleves, mejor resistencia a los disparos tienes. En el caso de Fortnite, esto no sucede. Tú puedes ganar una partida únicamente a pistolas si tienes suerte y si me apuras casi a puñetazos o con el pico, vamos. Que eso es algo que ya he llegado a ver. Por eso digo, Fortnite es mucho más dinámico y el PUBG es muchísimo más táctico. Pero digamos que también el enfoque es, como digo, más entre comillas y siempre entre comillas realista en el caso del PUBG. Como digo, el Fortnite tiene una apariencia más cartoon, más de dibujo animado, menos realista comparándolo, siempre comparándolo con el PUBG. Y el PUBG tiene ese toque que recuerda un poco a los simuladores militares como pueden ser los juegos de arma. De hecho ya han dicho claramente los creadores que se inspiraron, se inspiraron, muchos se inspiraron, especialmente en el videojuego, en el mod de DayZ. Y DayZ tiene como base el arma 2. Luego se ha ganado el arma 3, que ya es considerado más bien como un juego de simulación militar, donde las personalizaciones y combinaciones de armas y equipaje o equipamiento son muchísimo más altas. Pues digamos que tocaron un poco así con el codo ese juego y crearon este otro que, por otro lado, está arrasando lo siguiente. Y eso que está todavía en una versión relativamente temprana y sobre todo de acceso anticipado, como es un early access, porque la propia palabra lo indica. Fortnite es un juego un poquito más consistente. Al estar un poco más simplificado, es un juego que sí que es verdad que tiene menos fallos. Y cuando los han tenido, que los ha tenido, ojo, cuidado, glitches además, algunos muy recientes y muy graves, los han solventado con un parche bastante rapidito, porque además la comunidad se ha quejado ultra rápido. Con PUBG pasa un poco también lo mismo, intentan ir arreglando cositas, pero sí que es verdad que, como está relativamente mal optimizado para según qué ordenadores, especialmente, los fallos son más continuados y sí que cuesta un poquito más arreglarlos. Poco a poco van esmerándose en ello, sacando actualizaciones a menudo o todo lo a menudo que pueden, para conseguir ir arreglando ciertos fallos del propio mapa o del propio juego en sí. Digo del propio mapa porque, por ejemplo, ayer un compañero mío jugando se quedó atrapado entre tres rocas sin poder salir y tuvo que morir ahí. O sea, fallos que no tenían que haber ocurrido, pero bueno, que ocurren. Ningún juego es perfecto, ya lo sabéis. Más cosas, bueno, lo que es la personalización de personajes también es algo que hay que tener en cuenta en Fortnite, a no ser que pases por caja, que ya sabéis que Fortnite en sí es un juego gratuito en su modo Battle Royale, pero el juego en sí, por el momento, es de pago si quieres, digamos, poder manejar, poder tocar todos los extras o casi todos los extras que te ofrece el juego, tanto como skins, tanto como movimientos, paracaídas nuevos, etcétera, etcétera. Poco a poco además van añadiendo cositas nuevas. Pero bueno, a lo largo del 2018 sí que va a ser un juego completamente gratuito, o eso es lo que dijeron ellos. Esperemos a ver. En el caso de PUBG, al ser un Early Access, tú tienes que pagar a un precio menor. Dicho juego, son 30 pavos ahora mismo, supongo que en alguna oferta acabará bajando, pero lo que es en la página oficial de Steam son 30 pavazos. Y cuando salga del acceso anticipado, lógicamente el juego acabará subiendo de precio. Pero claro, con toda la trillonada de copias que han vendido, es que no sé cuánta gente lo va a poder comprar en su versión ya completa. Porque vamos, es que la ha comprado yo creo que medio planeta, porque como he dicho, ha sido un éxito absoluto. Pero los dos han sido un éxito absoluto. Fortnite obviamente de forma más discreta, pero eso sí, ha tenido una buena aceptación en descargas y por supuesto en jugadores activos online a la vez. O sea, una puñetera barbaridad. El tamaño de los mapas, igual Fortnite es un poquito más pequeño. No son mapas los dos, ninguno de los dos mapas son gigantes. No puedes poner en un juego de este tipo mapas gigantérrimos. Sencillamente porque es que al final la gente se acabará perdiendo. Perdiendo, vamos, no se acabarán encontrando hasta los puntos más alejados dentro del juego. Cuando ya el círculo está muy estrecho. Pero sí que es verdad que en el Fortnite te puedes encontrar y casi matar a pescozones y a codazos al que tengas al lado. En el caso de PUBG, a no ser que caigas en zonas muy remotas, si caes en ciudades ya principales o grandes, te van a caer ahí como un tercio de todos los jugadores que están en el mapa. O sea, es un poco, digamos, algo de lo que pecan ambos juegos. ¿Qué más cosas tenemos? Pues básicamente, ya está, eso. Eso es lo que yo os quería comentar. Seguro que me dejo 80 millones de cosas más porque es que ahora mismo como, ya sabéis, no he tomado notas. Simplemente hablo de lo que me voy acordando y sobre todo me gusta hablarles y contaros estas cosas del tirón. Y así me pasa, que muchas veces se me olvidan cosas. Pero simplemente esto os lo quiero poner como ejemplo para que vosotros mismos juzguéis, veáis y valoréis cuál es la diferencia entre un juego y otro. Muy por encima, más al margen ya de que veáis gameplays. Lo cual os invito a que lo compréis o los podáis jugar, obviamente, porque son muy divertidos. Pero si no podéis o no queréis, podéis siempre ver gameplays para haceros una idea. No para poder opinar de primera mano. Yo conozco el juego de pe a pa, porque lo he visto, no. Pero bueno, para haceros una orientación sobre qué producto tenemos entre manos, en ese aspecto está muy bien. Pero bueno, os invito a que juguéis. Y por supuesto, os invito a que todos los que queráis jugar tanto conmigo, con Eros del Pixel en general, a PUBG o a Fortnite, solemos hacer muy a menudo directos tanto en el canal de YouTube como en el recién abierto. Bueno, tampoco recién abierto, que lo abrí hace unos cuantos meses, solo que no lo utilizaba, canal de Twitch. Por supuesto, estáis todos invitados. Así que dale, que es gratuito. ¿Cuál es mejor de los dos? Pues yo no te lo voy a decir. Porque es muy subjetivo. Yo sé cuáles me divierten a mí. Y te puedo decir claramente que me gustan absolutamente los dos. Cada uno en su lugar. Me gusta Fortnite por unos motivos, que os he explicado. Y me gusta el PUBG por otros motivos que os he explicado. Así que es verdad que últimamente le estoy metiendo más al PUBG, porque es al que menos he jugado de los dos. Al Fortnite le he metido bien, pero es que al PUBG le he metido una barbaridad de horas este último mes, o estas últimas semanas. Y yo no te voy a decir cuál es, porque solamente tú y solo tú puedes decir y decidir cuál es el que mejor te parece. No porque yo te diga que uno u otro va a ser mejor, va a ser así. Así que solamente juégalos, disfrútalos, valóralos y dite a ti mismo en voz alta esto, pavo, que el mejor es el Fortnite. Ah no, que el mejor es el PUBG. Ah no, que me gustan los dos. Disfrútalos y ya está. Y total, lo divertido de estos juegos es matar, matar, matar. Bueno, si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale a like, suscríbete, sígueme en Twitter, comenta, comparte este vídeo, que eso siempre se agradece y viene estupendísimamente bien. Si no te ha gustado el vídeo siempre puedes jugar al Fortnite o al PUBG, mismamente. Que vayas en segundo puesto y cuando encuentres por fin ahí al que te queda por matar para comer pollo o para hacer una victoria magistral, no te queden balas. O te quede una bala. Y la falles. O te quede una bala.